Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Continuamos con lo que son los clásicos inmortales y en esta ocasión veremos otra partida inmortal. Ojo, pero no de Morphe, ni de Anderson, ni de Stainis, ni de todos esos jugadores tan conocidos. Hablamos de la inmortal del gran George Mackenzie. Un jugador realmente fuerte, a quien muchos tildaron de uno de los mejores ajedrecistas tácticos de ese momento. De hecho la partida que verán a continuación lo va a comprobar. Esto se jugó en París en el año 1878 y el gran George Mackenzie se enfrentaba contra otro jugador también que era muy conocido en la época por ser muy fuerte. Hablamos del gran James Mason. A continuación veremos esta obra maestra inmortal, pero antes como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además por supuesto de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, en esta partida como les dije jugada en 1878, George Mackenzie con las blancas iniciaba con la jugada E4, mientras que su rival James Mason respondía con E6, una defensa francesa. D4, D5, caballo C3, caballo F6 y E por D5. Realmente esto no es tan conocido o no es tan jugado actualmente. Lo más natural aquí es jugar E5 y tras caballo D7, F4. Pero bueno, E por D5 también es perfectamente jugable. E por D5, caballo F3, alfil D6. Esto ya es una posición de igualdad que más bien parece una variante del cambio normal. Alfil D3, enroque, enroque, caballo C6. Fíjense que la posición es simétrica. Alfil G5 y caballo E7. En este momento las negras se asustan porque se están dando cuenta de que tras alfil G5 les están amenazando el peoncito de D5 con el caballo porque el caballo de F6 está clavado. Pero caballo E7 no es la mejor solución. Aquí quizá alfil E7 era mejor. Aunque recuerden que los principios de la apertura dicen que debo no tratar de mover la misma pieza dos veces. Pero era el menor de los males. Ahora tras caballo E7, por supuesto, las blancas juegan alfil por F6. Y ya la idea es que dañan bastante la estructura del enroque de las negras. E por F6, caballo H4, rey G7. Fíjense que aquí ya era mejor llevar piezas con caballo G6. Aunque tras dama H5 la posición blanca parece bastante mejor. Pero bueno, tras rey G7, dama H5 igual de las blancas. Torre H8 intentando defender el peón de H7. Y F4, las blancas se lanzan no solamente para tener este peón más cerca del rey. Sino para cooperar en el ataque con otra pieza. O un plan típico que es pasar la torre por la tercera fila. C6 de las negras que no le dan mucha importancia al ataque. Fíjense que aquí era mejor caballo G6. Hay que buscar bloquear como sea a ese rey y protegerlo. Aunque tras F5 igual las blancas parece que siguen muy bien con su ataque. Pero bueno, C6 es una jugada bastante descuidada. Torre F3 de las blancas. Como les dije, la torre va a pasar por la tercera fila. Ahora sí, caballo G6. Torre a F1. Siguen sumándose piezas al ataque. Y dama C7. Nuevamente una jugada que no coopera en nada la defensa del rey de las negras. Aquí era mejor quizá deshacerse de una pieza que está atacando con caballo por H4. Y tras dama por H4 entonces H5. Intentando por lo menos quitarse tanta presión de ese peón de H7. Y que el rey escape por F8. Pero tras dama C7. Una jugada que más bien busca atacar. Las blancas aprovechan. Juegan caballo E2. Defienden aparentemente el peón de F4. Aunque esta es la menor de las ideas. Alfil D7. Caballo G3. Como les decía, esta no era la idea de las blancas. Torre A G8. Error definitivo. Y ahora viene una de las combinaciones más bellas en la historia del ajedrez. Pueden detener el video e intentar resolver este problema. Les comento que juegan las blancas y dan jaque mate corrido en 6 movimientos. Bien, la primera jugada de las blancas no puede ser otra que un sacrificio de dama. Dama H6 jaque. Este tema es atracción porque quieren sacar el rey a volar. Rey por H6 única. Caballo H5 jaque. Fíjense que el rey no puede regresar a causa del caballo. Alfil por F5. Caballo por F5 jaque. El rey tiene que seguir subiendo hacia su muerte. G4 de la blanca sigue la atracción. Rey por G4. Torre G3 jaque. Rey H5. Y alfil E2 jaque mate. Jugada con la que termina la partida. Y realmente por eso esta partida califica como una inmortal. El sacrificio de las piezas blancas es simplemente admirable. Así que, ¿qué les pareció? No solamente los jugadores más conocidos de la historia tienen sus inmortales. Fíjense que George McKenzie también tiene esta joya de partida que por supuesto teníamos que subir al canal. Así que, si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y además, recuerden dejarme en los comentarios que otra partida conocen y que les gustaría que yo subiera aquí al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.